Con el propósito de que las organizaciones públicas y privadas alcancen la excelencia y calidad y cuenten con soluciones tecnológicas complementarias, Alexandra Villavicencio, una ingeniera en telecomunicaciones, dio vida a Smart City, nuestra socia del día. Smart City es una empresa joven del Ecuador y nació como una respuesta de consolidar o de integrar soluciones en el campo de mejoramiento para la calidad, para la excelencia en las organizaciones, como también desarrollar soluciones tecnológicas que puedan hacer un match para las organizaciones y para las instituciones públicas. La empresa cuenta con tres líneas de negocio. La primera se encarga de crear una cultura de excelencia en el país incorporando el modelo EFQM. La segunda línea se enfoca en la automatización del proceso documental o digitalización de archivos. La tercera línea promueve la responsabilidad social a través de WAMBRAS 3.0. Primero estamos enfocados en ayudar y colaborar con las organizaciones, con las empresas públicas, privadas, con las instituciones públicas también, a crear una cultura de calidad y de excelencia en el país. Contamos con un modelo de excelencia que ya está aprobado a nivel mundial, es el modelo EFQM, que lo que hace es primero evaluar el estado de la organización en cuanto a la excelencia, por ejemplo, en el liderazgo, en los equipos de trabajo, en cuanto a la estrategia, las alianzas que tiene la organización. El segundo producto que estamos ofreciendo también está enfocado a mejorar la productividad de las instituciones públicas, el objetivo es que tengamos cero papeles, está orientado a uno de los objetivos de desarrollo globales del milenio, del 2030, que es el tema ambiental. Creemos que en nuestro país hoy en día los valores, los principios están tan venidos a menos, realmente nos han catalogado al país como uno de los países más corruptos de América Latina, no sé si del mundo, pero queremos trabajar con los niños enseñándoles desde pequeños principios y valores. Sé que este trabajo lo deben hacer las familias, pero también queremos nosotros apoyar, y con algunas herramientas como son las nuevas tecnologías de información y comunicación, entonces pretendemos a través de estas tecnologías que son abiertas, que son libres, poder llegar a los niños y especialmente a los niños de escasos recursos. Les invitamos a conocer más de nuestra socia en www.smartcity.com. Para contactos, llamar a los teléfonos 099 97 23 828 y 242 66 14.